Tenemos que pasar directamente con nuestra unidad móvil, ahí está Angie de Gracia, precisamente en el Ministerio Público, en donde ha llegado el abogado del señor Guardia y está hablando a esta hora. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Una persona está en total libertad de hacer o no hacer cualquier cosa. En el caso de él, en el caso de Rafael, pues él ha tenido una conducta ya demostrada que él quiere explicar y creo que él va a seguir en esa línea. Bueno, yo tengo entendido que van a ser las mismas empresas que ya previamente tuvieron relación con el PAN y que de algún modo tuvieron algún contacto con el señor Guardia. Creo que van a ser las mismas empresas, pero yo no estoy autorizado para hablar sobre el tema. Cuando él lo diga y cuando él firme su declaración, entonces yo les podría ampliar un poco más. ¿Cuántos días podría...? Termina hoy. Es un expediente relativamente pequeño, de mucho contenido y de mucho dinero dentro de la investigación, pero me parece que los actores, los partícipes en estos contratos son limitados. Así que las preguntas también pueden ser bastante cortas y esperamos que terminamos hoy. Este es el sexto expediente, correcto. Ahora, a él también le queda una ampliación de la semana pasada que no se pudo realizar. Vamos a ver si la fiscalía tiene el tiempo suficiente para cubrir con las dos diligencias. ¿Y se podría revelar el nombre de la ex ministra de vivienda, Yamina Finetel? No sé, no sé, no sé. La verdad es que no sé quién estaba de ministra o ministro en ese momento. Él lo va a decir ahora. Bien, son parte de las declaraciones que da en este momento Víctor Orobio, abogado del E-Director del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Guardia Jaén. En este momento él se diría a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, precisamente para seguir con ese proceso de indagatoria. Nosotros con este informe regresamos a los estudios. Estaremos muy pendientes de todo lo que se registre aquí en el Ministerio Público, ubicado en Avía, España. Es el informe allí de Gracia, Nets Noticias.